Todo el personal del centro de control y mando C4 se encuentran en riesgo de contagio al convivir con personal que el viernes pasado fue trasladado encapsulado y en una ambulancia o un hospital pues presentaba síntomas de COVID-19. Sin embargo, esta situación ha sido tratada con hermetismo por la administración municipal y nada trascendió al respecto de manera oficial. A lo largo de junio, en Celaya, el número de contagios por ese virus creció de manera dramática en casi 500%, según cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud de Guanajuato, pues pasó de 150 personas enfermas a 657 aunado. A lo anterior, murieron 65 pacientes contra 29 La semana pasada, Roberto Pérez y Benjamín Tellez, director y subdirector de dichas instalaciones, permanecen aislados ante la posibilidad de padecer el virus. Ya les fue aplicada la prueba respectiva y se confía en que logren recuperarse plenamente. Con ello, un empleado también tuvo que ser trasladado, pero al parecer solo padece síntomas de gripe. Versiones sobre este tema detallaron que desde hace cinco días, ambos funcionarios manifestaron sentirse mareados luego de que durante dos días presentaron hasta 40 grados de temperatura. El personal médico determinó que les aplicarían inyecciones, pero no surtieron el efecto deseado. Debido a que su estado de salud empeoró, el viernes pasado los trasladaron a un osocomio para recibir atención correspondiente al tratamiento contra el virus, aunque el resultado de la prueba no ha sido hecho público por el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.